La reina Isabel II Un momento íntimo de la monarca en la que no se le podía interrumpir salvo en caso de emergencia nacional Escritos que se encuentran cuidadosamente custodiados y que tan solo su marido, el duque de Edimburgo, tenía permiso para leer Meticulosamente en las páginas de sus diarios plasmó sus memorias de sus 70 años de reinado Innumerables visitas a países, reuniones con jefes de estado, celebridades condecoradas, personalidades ilustres, momentos complejos familiares y sus reflexiones más personales Una vida digna de novela que podría ser publicada prontamente Un medio británico afirma que el rey Carlos III ha encomendado a Paul Weibrew, ex asistente personal de la monarca Que clasifique los diarios privados y cartas de su majestad para decidir qué contenido es apto para el público Y que debería de permanecer confidencial por ser demasiado sensible y personal o por considerarse secreto de estado Weibrew fue una de las personas del equipo de trabajo de la Casa Real más cercanas a la reina Isabel II El guardián de sus secretos La acompañó en sus últimos días Participó en el cortejo de su funeral E incluso tuvo un rol en el video que protagonizó la reina junto a Daniel Craig Que se presentó en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos 2012 Actualmente Paul forma parte del equipo del Royal Collection Trust Y estaría analizando los diarios dos días a la semana ya que está retirado No sería la primera vez que se publican relatos secretos de la familia real inglesa En 2012, con motivo de las celebraciones del jubileo Isabel II decidió publicar extractos de los diarios que su tatarabuela, la reina Victoria Escribió durante sus 63 años de reinado Si el proyecto logra hacerse realidad con la aprobación final del rey Carlos III Los manuscritos podrían ofrecer una mirada sin precedentes a los pensamientos y puntos de vista de la difunta monarca Sobre la vida, política y familia durante su largo reinado